Como tú yo tuve amigos, como tú tuve un hogar Y hoy sin perro que me ladré, he venido a este lugar Como tú fui por la vida y del amor me olvidé Como tú no hallé salida, como tú perdí la fe En la puerta hermano, vengo buscando la paz Ábreme en la puerta hermano, tú me puedes ayudar Como tú voy por el mundo, como tú no tengo amor Solo soy un vagabundo, el que se ha olvidado Dios Como tú fui por la vida, como tú tuve un hogar Como tú tengo una herida, como tú perdí la paz Ábreme en la puerta hermano, vengo buscando la paz Ábreme en la puerta hermano, tú me puedes ayudar Ábreme en la puerta hermano, vengo buscando la paz